Para realizar mi sueño crearé, por donde empezar, como realizaré, tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más, y me duele al pensar, que nunca me ocerás, de mi enamorarte, mira que... El viaje de mí, te enamores yo, voy a ser feliz, y con puro amor, te protegeré, y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios. El día que de mí, te enamores tú, voy a ver por fin, de una vez la luz, y me desharé, de esta soledad, de la esclavitud, ese día que tú de mí, amor, te enamores tú, veré por fin, de una vez la luz. Desde que te di, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más, y me duele al pensar, que nunca mío serás, de mi enamorarte, mira que... El viaje de mí, te enamores yo, voy a ser feliz, y con puro amor, te protegeré, y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios. El viaje de mí, te enamores yo, voy a ver por fin, de una vez la luz, y me desharé, de esta soledad, de la esclavitud, ese día que tú de mí, amor, te enamores tú, veré por fin, de una vez la luz, de mi amor, enamorarte, veré por fin, de una vez la luz, de mi amor, te enamores tú, veré por fin... Gracias.